Bueno a todos, aquí está el vídeo de Snapcode, un nuevo vídeo Yo estoy con el Luffy Supernova Vamos a hacer una especie de... Jugando a Kirby a la vez Él también está grabando, así que Ahora al principio hará su presentación Procede Que spam Que spam Vale pues empezamos Empezar a jugar, bueno ya tengo una partida hecha Como sabrás Yo es que tengo la cara con el safe start ¿Sabes? Que me hice la última vez que jugué Vale Ah perdón no le he quitado el volumen O sea se lo tenía quitado pero no Vale ya lo he quitado Bueno Pues Firey es la costumbre Luffy ¿Por dónde vas? Yo estoy en lo de los portales Todavía no habrá llegado hasta ahí ¿Estás ya jugando? Entonces yo entro por la puerta Entonces ya Eh Que me mato Meteos aquí Conmigo Camaradas Vale Voy a elegir Oh Voy a coger un poder Voy a coger este poder Me parece bien Sí Sí lo tienes que salvar fuerte Para pillarte los poderes de los enemigos Tienes que pulsar la flecha de abajo Cuando te comes a uno Eh 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 Vale Eh Vale Esto me suena muchísimo Seguro que era este mapa En el que tocaba hoy Sí Yo Quiero que es esta mapa Sí, sí, sí Tengo que tener esa flor Vale Porque hay que empezar la aventura de cero Porque hemos vuelto Hay que empezar por aquí Sí, sí He visto que esto se puede atacar No sé cómo es Es que me peta Ah, ¿qué dices? Ah, no Es que estaba practicando Porque he visto que es un buen hacer Como combos Eh, cómetelo Cuando te comes a un enemigo Pusas la flecha de abajo Y le coge los poderes Eh Eh, sí le he dado con la Uh Eh, qué pasa Eh Lol Ala, ¿qué pasa? Lol, venga Sí, también Sí, ¿qué haces ahí? No me rayes No, me está rayando Tú, ¿qué me...? Ah, no puedo girar No, no puedo girar No, no puedo girar No, no, no Y ese Y yo No, dale, dale ¿Qué haces? Tú, lo de la bomba No me está gustando He cogido una cosa Que te hace Eh, tira Es muy difícil Vamos a ver Vamos a ver si le puedo tirar La bomba A ese Buah, lo que le he hecho Esto es como hacer Enquilibrismo Hostia Ya ha pasado el primer portal Me quedaron los cuantos Pero Super Que me duele Siempre que me lo haya dejado Wee, sí Oh, le he dado Ya, yo tampoco En esta edad casi no tengo Uff Vamos Loli, ese ruido Joder, la acaba de derrotar En serio te has muerto Uff ¿Cómo estás muerto, tío? Soy inmortal Soy inmortal Sí, tío, sí Sí, tío, sí, bitch Tocadme y morir Tengo que aguantar con la inmortalidad de esto No Wow, qué épico Uy Ahora Muerto 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 Es que suena como un ruido súper molesto, tío No sé por qué No, cosas que desconozco Bueno, el audio se oirá un poco mal para vosotros Me estoy refiriendo a la gente que vea este vídeo No aquí y esto, Luppy Porque Esto es batería para el teléfono No la voy a coger todavía No la necesito Le tiraba 20 bombas y no se muere Tú no me troleas Y eso, tío Vale, no me trolea Me he troleado, me he troleado Me he troleado Madre mía ¿Qué pasa? Me he troleado, chaval ¿Y eso qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Bueno, chaval, ¿qué cojo? Uy, esto me suena a jefe final Mazmorra, mazmorra, mazmorra Aquí seguro Bueno, bueno, bueno Bueno Ah, ya me acuerdo Que le hice el supercombo, tío Eh, no, mierda Cójalo, 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 cójalo Cójalo Quédame, quédame, quédame Quédame, quédame Ahí me lo he comido No se, tío No se, no se Recón Cabrón No, tío Es mucho más difícil Tío Hay que tener cuantas puedas, tío Todas las compuertas Qué difícil Yo creo que esto ya no ha pasado Me suena, me suena Vale, pues una vez hecho esto ya, como hemos ido por el otro lado Deberíamos de ir al de la jungla, pero yo no decido Deberíamos de ir aquí Save it Tengo el de las bombas, así que no necesito Bueno, vamos a coger el cofre, que no lo hemos abierto Vale, ya podemos continuar, no... Flipas ¿Esto qué es su mortalidad o qué? Qué mierda de poder, tío, que tengo ahora para esta situación Vale 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 A ver si puedo conseguir el que haga... uff Me he quemado, tío Me he quemado, tío Me ha absorbido fuego, tío, Lupi No me voy a meter ahí por... por el simple hecho de que... Me cierro por la puerta, que parece el camino más fácil Lo... 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 eh... Buah... Oh, Kirby He encontrado un aliado, chaval Ah... Mi poder... Este con suyo, chaval Tengo... Tu... eh... Eh, cabrón, me quita, me quita el poder Asqueroso Eh... Eh... Vida, necesito vida Necesito... Voy a llamarle esto para que me traigan cosas Puedo... ¿Y el otro no nos puede hacer la espada? Puedo... Uff... Flipa esto, están dos locos Uuuh... 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 Me la estucotaron, tío Voy a encontrar esos poderes así No me la estucotaron, no, me la estucotaron Uuuh... No, tío, he sabido los poderes de la persona Uuuh... Que salucionante Vale, he perdido mi poder Vale, yo es que estaba... Yo no, yo es que estaba... Yo seguía haciendo el vídeo, no me has avisado, tío A ver si puedo... Oh, eh, he conseguido un pez Oh, me lo he cagado Ir también Bueno... Bueno, no se por donde hay que ir, se por que no hay que bucear Y aquí, eh, voy a capturar eso, no se por que, uuuh... Oh, tío Me he pisado, tenía que haber capturado Yo, uy, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, necesito comer, necesito... Uuuh... Uuuh, llamada Me han dado apoyo Y me han dado vida, vale, ya está Estoy full vida Voy a coger eso Ya que ellos... Ya que ellos... Vale, vamos a bajar para abajo Y vamos a coger esto, que no se que es What the... Eh, que haces? Eh, tú, que algo me ha arañado Algo, eh, algo me ha quitado Eh, 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 eso es mío Y me lo quita, tío, que asco da Eh, nada, nada Que... te explico Están mis... están mis kirbys, vale Mis compañeros, me están quitando las cosas No. 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 ... ufff agh silencio si lo hubiera sabido antes eh sabes como absorber los poderes a la gente con ee puse el boton de abajo y se las ufff uffh no se te... uffh que ee silencio chaval No lo sé, pero estoy matando mucho, esto parece el Call of Duty. Ah, si ese es el segundo creo. Vamos a intentar subir todo esto. Vamos a intentar darle por aquí. Vale, para matarle desde ahí porque si no... Uff, estaba hecho. Sí, 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 ahora es lo típico, ¿no? ¡Proyectiles! Madre mía, chaval. Pero que siga ahí... Bueno, bueno, bueno. Ya está. Hasta que no lo ha conseguido no ha parado. Ah, que me lo como, venga. Venga, venga, me lo como, chaval. Flipa. ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué felicidad ha hecho, chaval! Me he saltado, tío. Un pet malo, tío. Un pet malo, tío. ¡Uf! ¡Qué coño! ¡Qué malo! ¡Wua! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Soy inmortal, ¿no? No. Ahora no. Antes sí. Uff, esto es muy complicado este juego, te juro. ¡Oh, tío! ¡Por fin! Y ahora les llamo, supongo. Vale, he llegado ya al nivel, eh. He pasado al nivel ya. ¡Qué épico! Eh, para llamar a tus compañeros que te curen la vida. Bueno, pues no lo vamos a dejar todavía, ¿no? Zumba, ¿cuánto llevas de vídeo en tu Camtasia? Pero eso se puede pausarlo, ¿sabes, no? ¿Y te has dado cuenta que has dicho en el vídeo que no quieres que sepan? ¿Te acabas de dar cuenta de que lo acabas de decir? No. Acabas de decir, no quiero que se sepa que he ido a mirarlo en internet. Es obvio, yo también lo he mirado, eh. Aquí está, eh, eh. Lo he mirado. Sí, ¿qué pasa? Es un lío de juego, lo he mirado. Pero lo has dicho, tío, y se ha oído en mi canal y se ha oído en el tuyo. Vale, pues, eh, voy a ver cuánto llevo de vídeo, de vídeo. Eh, llevará unos veinte minutitos ya porque quiero terminarlo y empezar otro, ¿vale? Zumba, o sea... Eh, perdón, eh... Vale, llevo veinte minutos casi. Eh, voy a continuar un poquito más, pero... No, mejor no voy a parar aquí porque voy a seguir grabando ahora. Así que lo paro aquí y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, suscribiros, comentar, darle like y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. No voy a cerrar el emulador porque ahora seguiré grabando con Luffy Supernova. Así que, nada. Eso es todo por hoy y hasta la próxima. Adiós.